¿Te gustaría ser astronauta cuando crezcas? Los astronautas viajamos en misiones al espacio exterior y vestimos trajes espaciales. Nuestro trabajo diario lo realizamos en centros militares y espaciales. Por lo general, somos personas muy cultas y atletas muy bien preparados. Para poder ser un astronauta, hay que someterse a toda una serie de pruebas muy exigentes.